Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultracinema Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga Nada es original Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes Visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas You blocked me on Facebook and now you're going to die ¿Qué tal amigos de su podcast favorito? Nada es original Este podcast que nosotros nos autodenominamos el podcast más pirata de las redes Porque pues como saben hablamos básicamente de cine experimental y de cine de reapropiación y de todo este cine Pues que está Que está promoviendo el festival desde hace Mucho tiempo, desde hace 11 años que Que se lleva haciendo el festival Y bueno pues este podcast surgió, es un proyecto pandémico Y esperemos que estén disfrutando ahorita que estamos A unos pasos de nuestro episodio número 100 Y bueno, primero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy Quiero darle la bienvenida a mi querido Contlapache, el maestro Bunt Que está en el Monterrey canadiense No tan frío como pudiera parecer ¿Cómo estás Antonio? Hola ¿Qué tal? Muy contento y con el gusto de saludar como cada semana a quienes nos escuchan Y así es, pues el cambio climático es una realidad Pues ya estamos a unos dos grados bajo cero Cuando a estas alturas normalmente estábamos a 22, una cosa así, bajo cero Pero bueno, pues aquí estamos Ahora que ya tienes tu departamento nuevo Y todo el mundo estás viviendo en la cochera Ahora no hace tanto frío También es eso Estoy más cerca del calor humano de la ciudad Buenísimo, buenísimo Pues bueno, vamos a darle la bienvenida A este capítulo especial A Esme Jofre Díaz De la Dirección de Apoyo a la Producción Ella particularmente es la subdirectora de cortometraje Bienvenida Esme Muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Un gustazo Muchachos Aquí andamos Ya participando Casi, casi llegando al cien, ¿no? Sí, sí, sí Estamos muy contentos Estamos planeando algo extraño y extraordinario Para celebrar los cien capítulos del podcast Pero bueno, queremos aprovechar ahorita tu presencia Esme Para que nos platiques todo lo que nos puedas platicar Acerca de la histórica convocatoria Para producir cine experimental Ahí hacíamos un poco la broma Que hicimos un meme muy simpático Bueno, a mí me pareció muy simpático Decía que se acerca una generación de tías Que van a poder producir su película experimental A la costa del erario público Entonces, esto no había sucedido antes Históricamente El cine experimental, pues no estaba, ¿no? No pasaba lista por ahí Por esos rumbos Y pues nos encantaría platicar contigo Bueno, que nos cuentes más bien O sea, ¿qué sientes tú? ¿Qué has pasado desde la dirección de producción? ¿Cómo vislumbran el panorama del cine experimental? Como para que sucedan este tipo de cosas maravillosas Esperamos que lleguen muchos proyectos, la verdad Para que pueda seguir adelante otros años Que fue básicamente lo mismo que ha pasado Con otras convocatorias O sea, ojalá y esperamos que lleguen varios proyectos Y bueno, también tener varios evaluadores Porque no sacamos nada con tener proyectos Si no tenemos evaluadores Que tengan la experiencia en el cine experimental Y que puedan revisar esos proyectos Así que, pues en ambos lados Esperamos que tener bastante buena cantidad de números Sí, te digo Finalmente esa es otra de las preguntas, ¿no? También que probablemente Ustedes se han cansado de contestarla Pero igual más adelantito Me encantaría justo que habláramos sobre los evaluadores Yo mismo, yo como no soy artista Ni cineasta experimental Ni mucho menos Pero bueno, gracias a la gestión con el festival Pues creo que puedo de alguna manera Saber algo del cine Pues me propuse, me autopropuse Como evaluador Porque pues está Insisto, es una cosa histórica Interesantísima para nosotros Estamos muy emocionados Y por supuesto, pues no queremos dejar de ser De ser parte de todo el proceso Aunque sea de esa trinchera Y al mismo tiempo también ya le avisamos al mundo Que cualquier película surgida de esta convocatoria Tiene casi casi Carta blanca para ser exhibida en el festival E incluso nos ofenderíamos Si no nos la manda, ¿no? Porque es esto Es parte de No iba a decir de jugar el juego Pero sí de ser parte del movimiento Que se está gestando Para poder visualizar el cine experimental Bueno, sí Que en realidad Yo creo que este movimiento Se lleva hace un montón de años O sea, sí lleva un buen tiempo Organizándose aquí en México Y que ahora en el 2023 Salga por fin la convocatoria exclusiva Para el cine experimental en Focine Es maravilloso Y todo eso fue gracias a la comunidad En sí A todo lo que se ha estado trabajando Durante el 2022 De la comunidad de cineastas Que realizan y desarrollan cine experimental Que se acercaron al cine Que se acercaron a María Y que ellos mismos fueron los que Fueron creando Todo lo que se está solicitando Ahora mismo En las convocatorias De cine experimental Porque no es lo mismo Los documentos Que se están solicitando En esta convocatoria A los documentos Que son de ficción O documental O animación Creo que cada una De las convocatorias De las categorías De estas modalidades Tiene algo en específico Que va relacionado A ese género Los de animación Exclusivo También Antes no teníamos Focine Para animación Antes de Focine No había una convocatoria Solo exclusiva De animación Entonces también Con Focine Se crea La convocatoria De animación Y ahora mismo En 2023 Nace entonces La convocatoria Para el cine experimental Y Y creo que Cada año Focine va creciendo Sí Como decías Y tiene Mucho que Digamos Está de nuestro lado Aprovechar esta posibilidad O sea Como dices tú Ojalá que manden Muchas personas Sus proyectos Porque Así ustedes se van a dar cuenta Bueno Si hay interés Seguramente Si no hubiera tal Pues el próximo año Bueno Pues nada le interesa Participar Entonces Pero bueno Me decías que Surgió esta categoría De animación Surge la de experimental Surge la de Para niños Para películas Para infancias ¿Qué tiene que pasar? Como para que Ya nos adelantamos un poquito Pero ¿Qué tiene que pasar Como en el ambiente Del cine mexicano? Como para que sucedan Este tipo de situaciones De situaciones De generar nuevas convocatorias No, no Yo creo que Que esto se va gestando Desde hace un montón De años Un montón de tiempo No es Que se No es que Tiene que pasar Sino que yo creo Que a partir De la Creación De Focine Todo esto Ha podido ser Posible De poder Crear O separar Estos Estos géneros ¿No? Creo que Que a partir de ahí Hubo un cambio Muy rotundo Completo De lo que se tenía Aquí en México Con las convocatorias Entonces Básicamente Focine Le dio Esa curva Le dio Que antes A lo mejor Estaba todo centrado Y ahora Podemos Dividir O Crear líneas Donde Ya Nos podemos Enfocar A cada uno De estos géneros Y así Ha ido creciendo Sí Ahorita Le voy a Dar la palabra Al maestro Pero solo Comentar La verdad Ha sido Una Yo no sé Cómo lo ven Ustedes Pero ha sido Un acierto Total La creación Del Focine Porque incluso Es tan flexible Que les ha permitido Aprender Sobre la marcha Y Para el siguiente año Cambiar Ciertas cosas Que no estaban Funcionando Nosotros Yo en particular He seguido La Convocatoria De archivos Que bueno Finalmente Este año Esperemos poder Aplicar Y la De El año Pasado Tuvimos La suerte La fortuna La gran Cosa De que nos Apoyaran El proyecto De la Gira Ultracinema Para llevar Cine Experimental A todos Los rincones De este País Y la Convocatoria De este Año Tiene Sus Y la Del año Anterior Tienen Como Cositas Que han Ido Pues Transformándolas De alguna Manera Para facilitar La aplicación Para Aclarar Ciertos Puntos Entonces Esto me Parece Fantástico Pero querías comentarnos algo Esme No, no Que en general Sí Desde que Estuvimos trabajando En el nacimiento De Focine Ha sido un trabajo Titánico Más en pandemia Fue Básicamente Trabajar 24 horas Para poder Lograr Sacar Todo esto Esto De Focine Y creo que Este año 2023 Es el año Donde hemos Llegado Después de Dos años De Trabajo Trabajo Estar Trabajando A mil Este año 2023 Ya se viene Una nueva etapa Un nuevo proceso Para todo Para 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 todo Que estamos Saliendo de una pandemia Estamos Creando nuevas Modalidades Que es la de cine Experimental Entonces Es un año Muy muy interesante Fantástico Muestro Bunt Aproveche Ahorita es un momento De brillar Cuáles Cuáles serían Como las Las Particularidades De esta Convocatoria Nos hablaste un poquito Que sí Son Son cosas Distintas Evidentemente Lo son Pero cuáles Crees que serían Como lo que llama La atención O las particularidades Que más Podrían llamar La atención De esta Convocatoria Sí Mira Las demás Convocatorias Todos tienen Procesos Se llama Proceso 1 Proceso 2 Porque son los Procesos Por ejemplo De preproducción En el caso De animación Es el único La única Convocatoria Que tiene Preproducción Como exclusivo Preproducción Y otro año Puedes hacer Producción En el caso Del cine Experimental Estamos hablando De años Año 1 Año 2 Tienes 2 años Para poder Finalizar Tu película Entonces No hablamos De proceso No lo dividimos Por preproducción Producción O postproducción Los procesos No existen Existen El año Año fiscal Año fiscal 1 Año fiscal 2 Y tú puedes Hacer tu película Desarrollándolo En un año fiscal O puedes decir No En un año Yo no realizo Mi película Y yo necesito Dos años Entonces aplicas Para tener Dos años Y esos dos años Son continuidad Significa que Si tú La convocatoria Dados Hasta 250 mil pesos Entonces De esos 250 mil pesos A lo mejor Yo pido 100 mil pesos Para el año 1 Y reservo 150 mil pesos Para mi año 2 Esa es una opción Y es viable Pero a lo mejor Pero a lo mejor A lo mejor Yo digo Yo termino Toda mi película En un año Entonces Solicito máximo Los 250 mil pesos Que da la convocatoria Y al final De ese año Yo entrego Mis materiales Todo Mi película Terminada Pero Existe esa Esa variedad Con la que se puede Organizar La película Que es diferente A las otras A las otras Modalidades En las otras Modalidades Hablamos de proceso Acá hablamos De año Entonces Otra Otro que marca También muy importante Para esta convocatoria Es que puedo Entrar con una Película Un proyecto Que A lo mejor Ya tengo filmado Algo Tengo realizado algo A lo mejor Tengo imágenes De archivo Que las quiero Que las quiero Trabajar Y esas imágenes De archivo A lo mejor Las necesito También Necesito filmar Hacer Necesito una producción Un rodaje Necesito crear más Pero ya tengo algo Entonces También puedo Entrar con algo Que ya tengo hecho Y Solo terminar La película Y Y tomar esos 250 mil pesos Para hacer Todo lo que es La postproducción Aparte de la postproducción O Lo que necesite Para terminar Con una película Para poder sacarla Y poder Mandarla a festivales Entonces Tienes esas Esas alternativas Que no existe Un proceso No estás Catalogado en etapas En etapa de preproducción Producción O post Aquí es Desarrollar La película Desarrollar Lo que necesites Trabajar Y Básicamente Con eso Es Lo que puedes Presentar Para poder Registrar tu proyecto En la convocatoria De cine experimental En Focine Por ese rumbo De ideas También está Fantástico Que no te exijan Un guión O de alguna manera Tú planteas La película Tú puedes decir Bueno Pues voy a hacer Una Visión Subjetiva De un hombre Mirando al Mar Durante No sé Lo que defendemos Aquí Hemos defendido Hasta la nausea En el podcast Y en el festival Es que Pues el cine experimental Tiene muchas variantes Y puede ser tan abstracto O tan no abstracto Incluso Hemos exhibido Y promovido Películas de ficción Pero que a todas luces Entiendes Que es un proceso Experimental En muchos sentidos Muchas áreas De la película Entonces Lo importante Lo importante Es que Es que Lo que presentes En En todos los documentos Que se están solicitando Es que los evaluadores El comité de evaluación Sepa Qué es lo que quieres hacer O sea Que le quede claro Qué es ¿No? Y Y bajo ese Y bajo ese rumbo Es Lo que se solicita Para que la gente Sepa De los evaluadores Sepa Qué 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 es lo que Que vas a lograr Al solicitar Este dinero ¿No? Como bien dices No No existe Un guión El guión Siempre en realidad Es una guía Es una guía Ya sea en ficción Ya sea en documental Ya sea en animación Para todo Es un primer Esbozo De lo que nosotros Vamos a ver Luego en pantalla Al final De nuestra De nuestro proyecto A lo mejor Y aquí en En experimental Es lo mismo No No se exige Un formato Profesional De guión Pero sí Es importante Este Describir Qué es lo que Queremos hacer Una guía Qué es Nuestra guía Y eso es lo que Estamos solicitando Sí Está Insisto Como dices tú Como formato Como tal Pues está Fantástico Que no No se exija Un guión De manera formal Porque bueno Aquí tenemos A uno de los detractores Principales del guión Particularmente En estas películas Que a veces Se van construyendo ¿No? En el camino Hay gente que ha hecho películas Su película Digo Sin ir más lejos Bruno Varela Estrenó el año pasado El prototipo Una cosa que viene haciendo Durante 10 años Porque así son Son procesos distintos De producción Y bueno Pues también Una de las De las cuestiones Es ya que lo tocabas También los evaluadores Esa parte Pues sí Siempre preocupa ¿No? Preocupa a la gente Porque Justo un poco La cuestión De que el cine experimental No tiene tanto reflector No ha tenido Históricamente apoyo Siendo este El primero Es justo Que de repente Y nos hemos topado En foros Con gente Que dice Ay bueno Eso no es cine ¿No? Eso es Esa es videarte Eso es Esa es cualquier otra cosa No tiene el rigor Que tiene el cine No tiene la 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 No tienes un lenguaje Que hablas así Y justo Y justo lo que hemos defendido Nosotros Es que bueno El cine tradicional Se hace De la A a la Z Y así te enseñan A hacerlo Pero este es un cine Que tranquilamente Puedes empezar por la W Y luego seguir por la C Y como te venga De Del alma ¿No? Entonces No todo el mundo Tiene esa sensibilidad Para entender Que el cine experimental Tiene Incluso crea Sus propios lenguajes ¿No? La reapropiación Para nosotros Es un calor Del lenguaje audiovisual Entonces No todo el mundo Está preparado Para Para entender Para No todo el mundo Quiere Incluso No le interesa Porque cada quien Conoce sus formas Creativas Sus Sus fórmulas Incluso ¿No? De cómo aspirar A fondos Y demás Cómo hace sus propias Películas Esa parte Están resolviéndola Desde Desde El principio El focine Que me parece Muy Muy interesante Ni siquiera ustedes Son los que deciden ¿No? O sea La gente En principio Me parece que Invitaron a un grupo De personas Para la primera Generación De proyectos Apoyados Por el focine Y ahora Uno se puede Proponer ¿No? Y aunque yo me proponga No necesariamente O sea Más bien Ninguno de ustedes O sea Ustedes como Como Incine No van a decir Ay bueno Este, este Y este Van a ser Tiene todo un proceso ¿Nos quieres contar Un poquito De De cómo es esto? Sí Eh Pues lo primero Fue Hacer la invitación A la comunidad Cinematográfica Para que se registraran Y registraran A evaluadores Y hicieran una propuesta De gente O cada quien También podría proponerse Autoproponerse Ese registro Cerró el 16 de enero Y Eh Ahora Ese Todos los Todos los Nombres que fueron Se autopropusieron Y los que van también Con retribución social De De gente que ha Entonces Ha sido Beneficiario De 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 los Subsidios Que ha otorgado El IMSSINE Eh Pasan a revisión De Interna De De por parte Del IMSSINE Para ver si cuenta Con Eh Con todo lo que se solicita Para Con la experiencia Para poder hacer Un evaluador Todo eso Luego se pasa A una Insaculación Que es bajo Un notario Quien Entonces Eh Es como Las Bolitas ¿No? Sacan números Cada Cada No Cada Persona Tiene un número Y ese Número Entonces Del 1 Al 30 Al 40 Al 80 Y entonces Básicamente Desde ahí Tomamos nosotros Y decimos Ah El número 1 El 2 El 3 Son los primeros Insaculados Entonces Les Tomamos Les hablamos A ellos Y les mandamos La carta La información Oye Sarista Insaculado Eh Para ser evaluador En la convocatoria De la modalidad De cine experimental ¿Aceptas O no Aceptas Y ahí La persona Si dice Si acepto Entonces Ya queda Como evaluador Si no acepta Seguimos con El número 4 El 5 Y así Hacia abajo Pero Los primeros 3 O los primeros 4 O los primeros 6 Son los que Se les habla Dependiendo La insaculación Lo cual Bueno Eso es Eh Eh No pretende Sino transparentar El proceso ¿No? O sea Sí No No somos Nosotros Como institución Quienes Deciden Quienes Son los Evaluadores Ni tampoco Decidimos Qué proyectos Son los Beneficiados Todos Están a cargo De la misma Comunidad De la misma Gente Por eso Que hicimos El llamado A A A la misma Comunidad De cine experimental Que se registraran Como evaluadores Porque necesitamos Eh Personas Que sepan Todo Cómo Funciona Y cómo Se lee Y cómo Se organiza Eh Un proyecto De cine Experimental No puedo Poner A gente De animación O de cine Documental A que evalúen Un proyecto De Experimental Porque Pues chocan ¿No? O sea Es Sí Justo Justo Lo que te decía De alguna manera Tienen una manera Distinta De ver El El Cine Y por supuesto Pues no Sería Hasta cierto punto Injusto Para Para esta categoría En particular Entonces Ahí Al 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 Mundo Que nos Estén Escuchando Estén Tranquilos Por ese Lado Porque La gente Que está Que estará Escogiendo De alguna Forma Al final Del proceso Los proyectos Es Gente Que en teoría Se propuso A que propusieron Que se autopropuso O que tiene De alguna manera Que ver Con el cine Experimental Entonces Ahí Porque siempre Hay estas dudas No Justo No No Vayan A O sea No van a medir Con la misma vara Otras personas Que no están tan cercanas Al tema Entonces Acá Acá no va a suceder Eso Creo que Ha sido Uno de los Éxitos Del Focine Desde su inicio Que han estado Trabajando De la mano De la comunidad Para Hacer crecer El O sea No Históricamente A mí Nunca me tocó Pero todo el mundo Es un secreto a voces Que antes Funcionaba Así como Que Ay tú eres mi Cuate Yo te voy a dar Este apoyo Y te voy a dar Acá Y no solo acá En el IMSSINE En todos lados De todos lados Siempre se habla De esta cuestión Acá me parece Que es un éxito Rotundo Porque entonces Pues ahora sí Que no hay A mí en particular Me tocó ser En algún momento Jurado del Focine Para otra categoría Y el proceso Es lo más Que transparente O sea Si Hay una reunión Con los otros jurados Y cada quien Expone sus Sus argumentos De por qué piensa Que ese proyecto Sí tiene que ser Apoyado Y por qué Este otro No Y no te sales De ahí Hasta que Hasta que No se Bueno Se tienen que Se discuten Todos los proyectos O sea Si así te toca Evaluar Veinte Y eso Y eso lo hace Extremadamente valioso Porque Ya depende de ti Que hagas un buen proyecto Que como dices Que expliques bien O sea Mi película va de esto Y necesito el dinero Para hacer esto Y ya tengo esto Y entonces Bueno El mundo Se sacudirá Cuando produzca Mi película Gracias a Este apoyo ¿No? Entonces Pues nada O sea No sé Maestro Bunda A mí me parece Que está Más claro Más claro Ni el agua Porque Insisto Hay que adaptarnos Si tiene Muchos Digo Te lo confieso Sin que nadie Nos estará Escuchando De repente Estas cuestiones De los Presupuestos ¿No? De las rutas Críticas Esas son Son fórmulas Que uno No Usualmente No se manejan En el cine experimental ¿No? Que no dices Bueno Hoy salgo a filmar Porque hoy Me cayó una lana Y voy y compro Mi película Y voy a salir A filmar O Lo que sea Hoy Simplemente Hubo un atardecer Hermosísimo Que hoy Pude ir a grabarlo A filmarlo O lo que sea Y no No es tanto No funciona Como otros cines Pero lo que yo Les he dicho A las personas Con las que han platicado Que me han preguntado Ni modo manito Esas son las reglas Y hay que aprender También A jugar con ellas Pero Pero no son las reglas Porque nosotros Las tengamos Que O sea Las tengamos Porque estén ahí O porque Las necesitemos Más bien Es porque Es dinero público Sí Es dinero De todo Entonces De alguna manera Tienes que Explicar En qué te vas a gastar Ese dinero Al hacer Un presupuesto ¿Cómo vas a organizar Ese dinero? En la ruta crítica Y flujo de efectivo Entonces No es que Los documentos Sabemos Cómo Incluso en un documental Mismo ¿Me entiendes? Podemos trabajar A lo mejor Proyectos Que no necesariamente Necesitemos Un presupuesto Pero En el caso De fondos públicos Sí No, no, no Te digo Eso es entendible Y además No nos hace daño Aprender a hacer Estas cosas O sea Está bien Que te digo Puedes tener Tu propia Manera de producir Tu película Experimental Que en muchos casos Es así Como que Hoy tengo recursos Hoy puedo hacer esto Hoy hice otra chamba Y me cayó Hice un telecine Entonces Así funciona En muchos casos Pero Te digo No está por demás Aprender a hacer Una ruta crítica No está por demás Aprender a hacer Una cuestión De presupuestos Entonces No le tengan miedo Además Yo creo que también Y muchos de los formatos Que se solicitan Están ahí En la En la misma página En el mismo En la misma web Del IMCINE Muchos de los documentos Están ahí Entonces No Y tampoco es que sea Magia negra Y que Te oculto El libro Para poder Este Conjurar el hechizo ¿No? O sea Ustedes mismos Proponen Los formatos Y bueno Ahí Ahí está la cosa Ahí viene llegando Carla En lo que llega bien Carlita Maestro Bund Alguna Otra cuestión Lo veo muy Dubitativo A mí me Me causa Por diosidad Porque No sé Ságame Del error Si lo es Es Según yo La única Convocatoria Que tiene Como estas Características En Latinoamérica ¿No? Tenemos Bueno Referencias Por ejemplo La CNC Francia Tiene como Convocatorias Pero Según yo Esta es la única Convocatoria Específicamente Para El experimentar En nuestra América Latina No sé si Me equivoco Bueno A mí me ha tocado Ser evaluadora En En otros Países Y Básicamente No Exclusivo Así como Nosotros Tenemos Que es Ficción Documental Cine Experimental No me He topado Pero Eso No excluye Que Proyectos De Cine Experimental Sean Aceptados En las Convocatorias De Producción Lo Digo En el Caso De Colombia En el Caso De Perú En el Caso De Chile Que es Básicamente Si Me ha tocado Revisar Proyectos De Cine Experimental Entonces A lo Mejor Como Una Modalidad Como Una Exclusividad No Lo Sé No Lo Sé Pero Si 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 Se Aceptan Proyectos De Cine Experimental Nosotros Acá En Cine También Lo Llevamos Hace Muchos Años En La Parte De Desarrollo En La Parte De Desarrollo No Está Excluido El Cine Experimental Entonces No Es Que Ahora Con Focine Se Acepten Proyectos De Cine Experimental No Antes No Estaban Vetados Me Entiendes Que Es Lo Mimo Que Pasan Otros Países En Latinoamérica No Están Vetados Pero Así Como Exclusivo Como Lo Estamos Creando Nosotros No No Lo Pero Igual Pasa Lo Mismo De Alguna Manera Los Jurados Para Los Proyectos De Desarrollo Incluso De Creación Que No Están Etiquetados Como Tal Corren Ese Riesgo De Toparse Con Alguien Que No Tenga La Sensibilidad Para Decir Ah Este Es Experimental Y O A lo Mejor También Es Parte De Lo Que De Lo Está Ahí En El Ambiente Dices No Es Que Lo Van A Juzgar Gente Que No Está Acostumbrada A ver El Cine Experimental Entonces Me Van A Mandar Al Cuerno Con El Proyecto Donde Yo Quiero Rallar Una Película Quiero Agarrar Una película Que Me Entender Que Esas Cosas Pueden Suceder No Entonces Por Ahí Está Entiendo Lo Que Dice Antonio Porque Si También Nos Hemos Topado En Otros Espacios Platicando Con Gente Que Es Complicado Para También Me Imagino Que Incluso Para Justificar Ante Ciertos Fondos Y Ciertos Entidades Estatales Locales Este Tipo De Películas Estando Más Acostumbrados A Otro Tipo Con Actores Y Con Guión Y Con Formas Productivas Distintas No Sé Pero Bueno De De Alguna Manera Nosotros Estamos Felices Contentos Y Estamos Más Que Activos Promoviendo Esta Convocatoria Y Bueno Ya Que Carla Nos Hizo El Grandísimo Honor De Conectarse Después De Terminar De Planchar Y De Acariciar A Vivaldi ¿Qué onda Carla ¿Cómo Andas? ¿Qué Onda? Pues Muy bien, en efecto, estaba acariciando a Vival y no me daba tiempo de conectarme. No, pues aquí escuchando poquito, porque pues bueno, como escucharon, llegué tarde. Para María, para María. Sí, y ahorita que Micha preguntaba estas cosas, digo, saludo Esme, saludo Un, saludo Micha, ¿no? Pero pues ya que están de lleno ahí en el rollo. Mi pregunta es como que en efecto, como elegir una peli de cine experimental. Micha, bueno, y Bundy y tal, pues tienen mucha experiencia haciendo muestras, ¿no? Igual convocatorias independientes y demás. Y bueno, ahí obviamente tienen su propia forma de curaduría, ¿no? En este caso, ¿cómo sería la curaduría? O sea, para esta convocatoria, que pues sí, todo el mundo esté emocionado, pero al mismo tiempo con una zozobra de haches. O sea, ¿cómo le hago, no? Porque ¿cómo va a ser esta curaduría? Pues obviamente pensando en el tipo de muestras que se han hecho de cine experimental y demás. Y que pues no hay, obviamente, las características de producción son muy diferentes, ¿no? A una película de narrativa tradicional, por así llamarla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacia dónde? ¿Cuál es el criterio, no? Ese es como mi duda, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Llegaste tarde, tarde, Carlita, ya, esa pregunta ya la respondimos. Tienen mi pregunta, ya luego escucho el podcast completo. No, pero igual, no está por demás, que quede claro, como, o sea, curaduría te refieres como selección, ¿no? Al final, la selección de los proyectos. Sí, claro. No, no está por demás. No, mira, mira, es muy simple, es muy simple. Todos los proyectos que se registren en la convocatoria de cine experimental y que cumplan con los requisitos que se están solicitando en las bases y en lineamientos, pasan evaluación. Todos. Si se registran 30, si se registran 100, si se registran 80, la cantidad que sea, que nos lleguen, ojalá es que sean bastantes, todos pasen a evaluación si cumplen con los requisitos. Los requisitos me refiero es a nosotros así revisamos. Está la ruta crítica, si con lo que se dice, si el presupuesto está, si todo lo que se solicita, la identificación del responsable, si el comprobante de domicilio, si su 32 de positiva, si, ¿me entiendes? O sea, ¿le vamos haciendo una palomita? Sí, sí, sí. Ah, ¿tiene todo? Sí, sí, sí. Ok, pasa evaluación. Y el comité de evaluador es quién decide qué proyectos son beneficiados y cuáles no. Nosotros, como institución, como cine, nada más somos la parte administrativa, ¿no? pero no somos quienes seleccionan los proyectos de ninguna convocatoria, de ninguna modalidad, de nada. Entonces, pues llegará el día del debate con los evaluadores y ahí vamos a saber cuáles serían los proyectos y cuántos saldrían beneficiados para este 2023. Sí, y justo, Carla, estábamos hablando de que los evaluadores son gente que se autopropuso, que se sugirió, que de alguna manera tienen incluso retribución social por otros proyectos apoyados, pero que en este caso en particular tenemos que estar tranquilos porque son gente que está vinculada de alguna forma al cine experimental. Entonces, que es una de las cosas que platicábamos con esto, ¿no? Que uno siempre tiene miedo que pase, cuando planteas un proyecto experimental, que pase a alguien que no tenga la sensibilidad para entender que tú vas a filmar a tu gato tres horas y con eso ya estás desnudando tu alma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tú tranquila, Carla, apúrate con tu proyecto, mételo, que quien lo juzgue, ellos ni siquiera, bueno, sí lo van a leer, pero bueno, no van a, no tienen, en este momento no tienen el papel de decidir si tu proyecto está bueno o no está bueno. Ellos lo van a leer para justamente saber que tiene todos los requisitos. Así tal cual, ya que cumpla, se lo pasan a la parte del comité de selección y ellos son los que en realidad van a ver, ah, bueno, pues mira, no, pues esta me parece que está muy buena o esta me parece que le falta cocinarse un poco, no sé. Entonces, ese debate, incluso yo, le decía a Carla, a Esme, que ya me tocó a mí esa parte, incluso las, los que convocan, en ese caso fue la dirección de vinculación, vienen, saludan, presentan a Miraculano, Zetano, Mengano, y se salen del, casi que, bueno, no se salen, pero apagan su cámara, ni siquiera participan, o sea. No, o sea, por eso te digo, somos como más administradores que nada, porque quienes son los que debaten y hablan de cada proyecto son los mismos evaluadores, nosotros estamos ahí para presentarlos, reunirlos, y ante cualquier duda que tengan, estamos ahí para eso, pero, y para tomar nota de, ah, este proyecto se habló de esto, este proyecto se habló de esto, otro, pero no, 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 no somos parte de, de, hay muchas veces, o sea, que no, no revisamos, ni leemos el guión, o sea, no nos queda tiempo para poder hacer eso. Sí, pues sí, sobre todo me imagino que en categorías de ficción y esas que lleven, les deben de llover de documental, pues que tiempo para leer todo, ¿no? Nada más se aseguran de que, de que esté completo. Te digo, vamos haciendo un check list, tiene el, el texto de dirección, tiene cuatro páginas o se pasa de seis, no, tiene cuatro páginas, ok, entonces está ok. Así, solo vamos verificando que cumplan con los requisitos para que todos esos proyectos que cumplen los requisitos pasen a, los pasamos al comité de evaluación. Porque imagino que por ahí va tu, tu pregunta, Carlita, porque, eh, ese es, ese es, digamos un poco la, la, la cuestión de que de repente nos da, nos da temor, ay, bueno, si, si mi película estará, estará dentro de los parámetros requeridos, requeridos, pero bueno, eso, ellos no lo pueden saber, lo van a saber, o lo van a decidir, pues el, el, el comité evaluador, pero insisto, Carla, y, pues la gente que nos esté escuchando, que todavía lo esté dudando, no lo duden, por favor, apliquen, aunque no se los den este año, que se vea que hay interés, que se vea que hay gente que quiere, que quiere, eh, que nutre esta convocatoria para que el próximo año haya más, en algunos casos, no sé, no, no sé si, eh, el, se, se anota, se hace la anotación, no, pues este proyecto no se lo dimos, pues porque le faltó esto, y este proyecto sí se lo dimos porque esto, bueno, particularmente, creo que, no sé, eso ya me sacarás de la duda, Esme, si, si es posible de alguna manera saber qué opinó el, el, el comité de tu proyecto, porque eso nos puede ayudar, siempre nos pensamos que es ahí la crítica, ay, no, es que estos, estos no saben de cine, solo yo sé, no, 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 aprendamos también a crecer con, con las derrotas, para construir un mejor proyecto, para armarlo más, más. En general, en general, todas las personas que pasan a evaluación, todas las personas que, que sus proyectos pasaron a evaluación, eh, y no salen beneficiados, pueden escribir un correo, luego, a la misma convocatoria solicitando comentarios sobre su proyecto, para eso nosotros estamos ahí cuando los evaluadores o las evaluadoras discuten y comentan de cada proyecto, así les dije que si eran 20 o 30, los 30 se tienen que hablar, y nosotros vamos anotando comentarios, entonces esos comentarios los pueden solicitar y luego nosotros se los podemos hacer llegar por correo, que les puede servir para entender qué fue lo que comentó los evaluadores, es un resumen también, no les vamos a decir, este dijo este, este dijo este otro, no, no, es un resumen de cada, de lo que se habla del proyecto, y eso se los podemos enviar, pueden escribir luego un correo, pero pensemos ahora positivamente, en que vamos a recibir muchos proyectos, en que es el primer año de la convocatoria de cine experimental, y que esperemos que recibir, recibir muchos proyectos, recibir a la comunidad, y tener esos proyectos luego de dos años, verlos terminados, así que, pues eso, pues sí, necesitamos a que participen y registren sus proyectos, ya queda poquito, se cierra el dos, se cierra el, primero, primero de febrero. Pues todavía tienen tiempo aquellos que lo están dudando, que están escuchando este podcast, bueno, para cuando salga, pues ya tendrán menos tiempo todavía, pero, los combinamos desde esta alta tribuna, por favor, no dejen pasar esta posibilidad de participar, es histórico, es un hecho histórico, y lo cual, pues insisto, nos tiene muy contentos, entonces no dejen pasar esta posibilidad, porque, igual, aunque no se los den, aunque no les, se ganen el apoyo, igual, es un proceso, para el que hay que ir aprendiendo, lo pueden, hasta cuántas veces lo pueden volver a plantear? Infinito, y más allá. Pues mira, o sea, si por el, por, por hacer en el destino, lo que sea, no les toca este año, pues bueno, lo, lo retrabajan, con, seguramente nos conoceríamos entre todos, porque tampoco es que haya así como que, como en el cine de ficción, o el documental, que hay, bueno, doscientos millones de cineastos mexicanos, acá somos un poquito menos, entonces, bueno, nos conocemos, acérquense también, digo, nosotros, no es que, me las, me las dé de muy acá, de la acá, pero de alguna manera, organizar once años el festival, ya nos dio cierto callo, yo nada más porque de veras no tengo el talento que el maestro Bunt y Carla tienen, pero si no, yo hubiera metido mi, mi película también, y este, pero bueno, no, no estamos acá desde otra trinchera, abonando al, al terreno de, del cine experimental, que, que nos parece fascinante, y bueno, nada más, antes de, de pasar, ya, ya vamos a, ahí cerrando esta sesión, porque seguramente, digo, también para no hacerla muy, muy, muy cansada, muy larga, nada más hay una cosa en la que sí tengo, pues no es una queja, pero es una parte del cine experimental que está quedando fuera, eh, y que bueno, es normal, ya nos explicabas esto, esto tiene que rendir cuentas con, con ciertas, eh, instancias, pero esta parte de la reapropiación, que justo es una parte, pues medio, más bien no medio, es totalmente rebelde, del cine experimental, que es tomar, fragmentos de otras películas, sin que necesariamente te, eh, te autoricen, ¿no? O sea, de alguna manera es, es, ya hay un debate ahí, que seguramente conoces, sobre si es piratería, si, si es, si es ético, si es lo que sube, o sea, hay muchas personas que, bueno, eso, ese, esas, esas dudas no las tienen, y simplemente ocupan, las imágenes de donde les parezcan, para ese tipo de, de, de convocatorios, no, no es posible, ¿verdad? No, o sea, si yo quiero plantear mi película, reapropiándome de otras imágenes, y que no tengo, y no tengo la posibilidad, no quiero, o simplemente me dirían que no, de, de prestarme los, los, los archivos, está, está completamente descartado. Todo puede ser posible si presentas las cartas firmadas, a los derechos firmados, puedes tomar autorización, pedir archivos, de, de, de imagen de amigos, o de quien lo necesites, si tienes, y presentas, ese, esa carta de autorización. Claro, claro, pero yo me refería a esos casos en donde, pues, por interés, político, ético, porque te da flojera, no lo haces, porque simplemente es tu modelo de trabajo, ahí, ahí nada más hay que tener cuidado, más bien, no, no está fuera la repropiación tampoco, sino simplemente hay que cumplir con este requisito, ¿no? De tener el permiso para poder reutilizar estas imágenes, y además, bueno, tampoco se conflictúen aquellos que están pensando, como yo, en hacer, agarrar una película del santo, y hacer su propia versión. Hay mucho material, le hemos dado talleres nosotros, en donde hablamos de repositorios gratuitos, hemos, el archivo Reyes, nuestro, nuestro Rick Prelinger, mexicano, Ezequiel Reyes, tiene una cantidad inconmensurable de materiales, con el cual pueden llegar a un arreglo, y, y prestárselos, y que por supuesto fue beneficiado, gracias a, a los dioses del nitrato, con el Focine, el año pasado, entonces, bueno, también el trabajo con archivos, eh, eh, no está tan, tan fuera de, de, de esta convocatoria, pues digo, para, para aquellos que están acostumbrados a trabajar con, con esto, y, y pues nada, no sé, chicos, Antonio, Carla, estamos, eh, ya en la parte final, yo, yo, yo me voy muy emocionado, de verdad, quisiera tener el talento de, de, de mis colegas para plantear un proyecto, pero bueno, como no lo tengo, me queda, me queda conducir este podcast, y, este, y organizar cosas ahí en el festival, pero bueno, Antonio. Pues a, a mí me, me, me parece bien, bien interesante, eh, gracias, Esme, por, por darnos, eh, pues, pues algunas, algunos puntos de vista sobre esta convocatoria, me parece harto, harto interesante que exista algo, que se tome en cuenta el cine experimental, a pesar de que, luego, luego se dice que el cine experimental es como el punk del, del cine, y está en contra de las instituciones, así como los ex pistols, y, y, y contra, y EMA, y todo esto, pero, realmente, yo creo que es, es bien importante tener como, como estas opciones, ¿no? De, de financiamiento, de apoyos, porque, pues sí, realmente, de pronto, pues, pues los, los ahorros de uno, de pronto se van a otras cosas, entonces, sí, sí me parece como, bien, bien, bien importante que, que exista esto, eh, de, de, de nuevo, gracias, Esme, y, pues sí, animar a, a, a los, a los colegas, las colegas que están en esta, en esta ardua labor, ardua y titanca labor de cine experimental, pues que se, que se animen, ¿no? y, y pues es la primera convocatoria, como, con estas características tan, tan específicas, y eso yo creo que, va a servir para nutrir, no solo de proyectos, sino, sino, pues las próximas convocatorias, a nivel de la experiencia, ¿no? entonces, pues, pues está, está, está bien, bien interesante, la verdad, yo me sorprendí, muy, muy gratamente, al, al, al encontrar esta, esta, esta convocatoria, luego me asusté, por ver, este, la lista de, de todo lo que, necesita, pero bueno, eh, a mí me asusta, cualquier persona, entonces, pues tampoco es como, o sea, si yo te digo la palabra guión, te mueres, Antonio. No, sí, o sea, yo veo guión, y me muero, pero bueno, esas son otras cuestiones, dignas de otro podcast. Buenísimo, Antonio, gracias, y Carlita. Pues igual, muchas gracias, por, por este chance, de escuchar ahí, algunas aclaraciones, al respecto de la, de la, de la convocatoria, y bueno, pues sí, en efecto, como Bunt, pues yo creo que muchos, igual se han asustado, por lo mismo, ¿no? Porque no es una, todas esas partes, no son como una cuestión común, dentro de la narrativa, ni el cine experimental, en sí mismo, ¿no? Entonces, también está interesante jugar con ello, y ver qué sale, ¿no? Este, como bien dice Misha, pues, hay que abrirse muchísimo, para hacer las cosas, y pues igual, ¿no? Este es un momento, y pues hacerlo, ¿no? y la invitación, pues, a toda la banda, y pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por el tiempo aquí, en esta, en este podcast. Pues sí, Carla, insisto, no nos hace daño aprender, aprender cosas nuevas, que igual, no sabemos, a lo mejor, pues sí tenemos una manera medio caótica, de producir, y esto nos va a dar, a lo mejor, cierta, cierta guía, no sé, bueno, pero no está por demás aprender. Esme, Jofre, de, de la dirección de cortometraje, ¿algún día sacarán un, uno de cortometraje experimental? Es que, no existe, un limitante de tiempo, en la convocatoria, sin experimentar. No, no, pero digo, está, bueno, no se está imaginando, como largometrajes, y esas cosas. O sea, entonces, en realidad puede ser un cortometraje también. Es que no, 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 no tiene un tiempo límite, no, no hay, no existe una duración establecida. Como hablábamos de los procesos, acá tampoco hablamos de duración. Mira, qué maravilla, eso, eso a mí no me quedaba claro. Yo, yo siempre estuve pensando en un largometraje, ¿no? O sea, como que, de alguna manera viene, no sé, pero qué bueno que nos lo aclaras, porque entonces, o sea, tampoco hay, ya no hay pretextos, ya no hay ningún pretexto, simplemente vayan y busquen a su amigo, el cineasta, el documentalista cercano, y vayan y pregúntenle, ¿qué es la visión, la ruta crítica? ¿Qué es el flujo de efectivo? Y con eso ya lo tienen para armar su proyecto experimental. Esme, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer, y pues no sé si quieres darle un mensaje final a los colegas, para que terminen de animarse. Nada es imposible, así que vamos a hacer cine, como sea, donde sea, como sea, así que, esperemos sus proyectos. Buenísimo. Ay, yo me autoapagué el micrófono. Sí, justo, como nada es imposible, como dice Esme, y, y pues para este tipo de cine, en el cual lo hemos hecho, históricamente lo hemos hecho con lo que tenemos, y con los recursos que tenemos a la mano, pues ahora más que nunca tenemos que aprovechar esta, esta posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor con un poquito más de recursos, con un poquito más de tiempo, con un poquito más de tranquilidad, para nuestras almas, y pues nada, agradecerle a Esme, Jofre, de, de la dirección de apoyo a la producción del IMSCINE, que en particular, ella está en la, la parte de, apoyo al cortometraje, que nos ha acompañado en esta, en este capítulo especial del, del podcast Nada es Original, para hablar de la convocatoria del FOSCINE, para la creación de cine experimental, que esperemos se sature, saturen el sistema, por favor, manden muchos proyectos, porque insisto, así apoyen los que apoyen, esto les dará a ellos una idea de que, de que es necesario continuar con el apoyo, se les dará argumentos para poderlo, el, el siguiente año volver a, a lanzar, y desde aquí, insisto, ya saben, todos los proyectos, absolutamente todos los proyectos, que salgan de esta convocatoria, tienen un lugar, en el Festival Ultracinema, así, sin, sin dudarlo, sin, sin preguntas, ¿no? Directitos a la, a la selección oficial, pase, pase directo, buenísimo, pues, Antonio, Esme, Carla, muchísimas gracias, por acompañarnos, en el, en este capítulo, de Nada es Original, se nos olvidó, estamos tan emocionados, aquí hablando con Esme, que se nos olvidó, en algún momento, recordarles que, pues, se suscriban, lo compartan, pasen la voz, tenemos que monetizar, en algún momento, algún día, en unos cuatro, cinco años, el canal de YouTube, para no, este, porque, bueno, pues, el festival no, no, no se hace solito, entonces, para que, para que próximamente, en el flujo de efectivo, pueda poner, que te cayó una lana, por, mis recursos, me cayó una lana, el podcast, entonces, exacto, exacto, escúchenlo, sin duda, sin duda, por favor, compártanlo, y, en particular, en este capítulo, pues, rólenselo a sus colegas, experimentales, para que, para que, terminen de convencerse, y, y participen, bueno, nos escuchamos, en la siguiente, muchas, muchas, muchas gracias, adiós, bye, 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 ayúdanos a seguir haciendo, el podcast, más pirata, de las redes, visita, voymiacofi.com, barra, ultracinema, y compra un boleto, para apoyar, a nuestra causa, y seguir hablando, del cine experimental, y sus derivas, you blocked me on facebook, and now, you're going to die, estás escuchando, nada, es original, el podcast, más pirata, de las redes, un proyecto, de ultracinema, presentado, Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt, y Michael Ramos, Sarayzaga, nada, es original, es una producción, del festival, ultracinema, y, y, y. Gracias.